Te rirando, ya muriendo, te vengo a entregar Eso quedó, vale nada, pues casi muerto está Angunciado, confundido, te vengo a buscar Desplazado, en el olvido, necesito descansar Yo tengo ganas de llorar Yo tengo ganas de llorar Y tengo ganas de gritar Te riego, Dios, mi corazón Después que has sido malherido Perdona pues cuando lo sé, causaba mis sentidos Disculpa que hoy creyé, salvo las condiciones Pero es que ya no hay poco más Motivos por vivir así Con tantas ganas de morir Con mil razones por sufrir Llorando en desesperación Llorando en desesperación Dolor que quema mi existir Te entrego, Dios, mi corazón Después que has sido malherido Perdona pues cuando lo sé, causaba mis sentidos Disculpa que hoy Mi culpa que lo entregué Tanto a las condiciones Pero es que ya no hay poco más Motivos por vivir así Hoy de muchas razas Resulta Con tantas ganas deentially El gracia de Left 2 De mirando, ya muriendo, toma mi corazón Gracias por ver el video